La vida, la vida es algo maravilloso, es un regalo, es un don, y la felicidad es un estilo de vida. No hay como un estado totalmente feliz, hay picos, la vida es de pico, a veces estás en lo alto, a veces de pronto estás down, como dicen, pero no puedes perder la paz ni la felicidad. La paz, la felicidad es un estilo de vida, es una decisión. Yo creo que para uno poder vivir con eso y poder ver las fotos familiares del pasado cuando uno ve a sus hijos pequeños, a sus padres más jóvenes, a sus hermanos, a su esposo, a su esposa, y no sentirse uno mal, es de verdad siendo agradecido con Dios en cada momento, o sea, agradecerle a Dios por lo que estás viviendo ahorita, por lo que viviste antes, por tu vida en general, saber que todo proviene de una divina voluntad, y eso te trae paz y te trae tranquilidad. Tú sabes que todo es un continuo amor de Dios, es un balance maravilloso. Y cuando tú tienes paz, tienes de verdad gozo en tu corazón, independientemente de las situaciones difíciles, porque como familia tenemos discusiones, peleas en la sociedad y demás, nunca va a ser una vida plena, monotona, sin dificultades, no, al contrario, van a haber en todo. Cuando uno es agradecido, cuando uno realmente valora cada instante, pues uno vive bien. Uno vive bien en la dificultad, en la adversidad, vive bien cuando todo está perfecto. Y créanme que en los emprendimientos y en la vida normal, en el día a día, vas a tener que vivir momentos difíciles, momentos chéveres, a veces tu negocio, o tu familia, o tu matrimonio, o tu noviazgo, o tu estudio. No va como tú quisieras, a veces sientes que no está bien tu relación con tus hijos, etc. Pero teniendo una buena actitud, teniendo realmente fe, teniendo, siendo agradecido, se sale adelante, viviendo cada momento, disfrutando cada momento, se sale adelante. Mi invitación es a que no te rindas, a que agradezcas todos los días, cada instante, cada momento que tienes de la vida, valórala, disfrútala de buena manera, sin hacer daño, de verdad, dejando un legado, dejando un legado con tu familia, de verdad, agradeciéndole a Dios cada instante con ellos, y vas a vivir bien, y las cosas se te van a dar. A veces uno como que se frustra por muchas cosas, siente que el mundo se le derrumbó, pero no, siempre se va a salir adelante, desde que no tenga tiempo y tenga fe, va a salir adelante de todo. Dios te bendiga.